Hola amigos televidentes, bienvenidos a un programa más de su revista informativa Construyendo Futuro. Desde la mejor feria de la Amazonía les damos la cordial bienvenida. Aquí empezamos. Te invitamos a conocer todo lo acontecido en la Expo Feria, la mejor feria de la Amazonía. A continuación. Expo Feria Las festividades de la provincia de Orellana se dieron inicio con el reinado de la provincia al cumplir 16 años de vida política. Nuestras seis candidatas aspirantes a reina de la provincia de Orellana, su primera presentación fue en coreografía, poniendo de manifiesto toda la fuerza, belleza y don aire en la pasarela. La ciudadanía junto a las autoridades provinciales aplaudieron cada una de las presentaciones y las barras de las candidatas se hacían escuchar en todo el coliseo. Para poner el toque musical en el final tuvimos las presentaciones artísticas de Romeo Santos, talía del programa Yo me llamo. Las ansias de saber quién era la ganadora reina de la provincia de Orellana poco a poco fue surgiendo. Las candidatas respondieron a su pregunta y el final se acercaba para saber quién era la ganadora de la corona. Mientras esperábamos los resultados, Adriana Lucía, al ritmo del vallenato, hizo cantar a todos los presentes. El momento decisivo llegó y la dignidad como señorita amistad recayó en Lorena Bravo, representante de las juntas parroquiales. Según las votaciones a través de redes sociales, eligió a María Belén Rivadeneira, representante de Francisco de Orellana, como señorita fotogenia. Angie Betancur, representante del Cantón Loreto, fue elegida como señorita con fraternidad. María Belén Rivadeneira, de Francisco de Orellana, señorita simpatía. Brenda Pontón, representante de la Expo Orellana 2013, como virreina de Orellana. Y la nueva reina de Orellana recayó en Stephanie Guevara, del Cantón La Joya de los Hachas. El 27 de julio, la Expo Orellana abrió sus puertas. Variedad de stands, bienes y servicios se exhibieron a todos los visitantes. Y como parte de la inauguración de la mejor Feria de la Amazonía, y para dar buenos augurios, la limpia de los chamanes de nuestra provincia no pudo faltar. Mientras tanto, las autoridades que nos acompañaban en esta inauguración, demostraron la alegría de formar parte de estas festividades, y en especial de la Expo Feria. Planifica muy bien las cosas y por ende se ve un resultado positivo, muy favorable. Y ahora feliz, desde que empezó la cabalgata, han llegado acá al recinto ferial y en este momento se está dando la inauguración de la Feria de la Expo Orellana 2014. Felicitar a todos los que organizan, por supuesto a nuestra prefecta, Lupita Iori, a Manuel Garzón como viceprefecto. De verdad estoy muy emocionado, muy contento de estar acá compartiendo las festividades de nuestra querida provincia. Quiero felicitar a la compañera Lupita Iori, al compañero Manuel Garzón, como viceprefecto de la provincia y prefecta respectivamente. La organización, todo como ha estado previsto, se está desarrollando, estamos aprestándonos ya a la gran inauguración de lo que será Expo Feria 2014. Como anfitrión del evento, el viceprefecto de la provincia inauguró oficialmente esta feria que trajo grandes sorpresas durante tres días. Todos los hermanos orillanenses de todos los sectores sociales van a juntos festejar estas festividades de aniversario por los 16 años de provincialización de nuestra querida provincia de Ioriana. Muchas gracias por estar acá y queda formalmente inaugurado esta Expo Feria 2014. Mientras que la prefecta de Orellana saludó a todos los visitantes nacionales y extranjeros que nos visitan, considerando que la Expo Feria es la vitrina al mundo y el mejor espacio de negocios. Decirles que estos tres días, todos los que hacemos el gobierno no pronunciar de Orellana, bajo un esfuerzo en la organización, en la planificación y en la institución de esta Expo Feria, lo hemos hecho con tanto cariño y con tanto amor para todos los pueblos de mi provincia. Y creo que se siente ese cariño y ese amor, porque en estos cuatro días ya de festividad, han adoptado al pueblo de nuestra provincia su presencia masiva a cada uno de los enriqueños. La Expo Orellana conjugó la modernidad con la cosmovisión de nuestras nacionalidades. Es un espacio de música, alegría y trabajo. Construyendo Futuro El programa de tu prefectura No te lo pierdas todos los sábados a partir de las 19 horas 30 por este canal. Hemos trabajado por cinco años en el desarrollo de Orellana. Somos una institución al servicio de la comunidad. Mejoramos la red Vial. Fomentamos la productividad. Defendemos nuestro derecho a un medio ambiente sano. Fortaleceremos nuestra provincia como un destino turístico. Y todo de la mano de la participación ciudadana. Iniciamos nuestro trabajo con pie derecho. Orellana crece grande, solidaria y generosa. La prefectura de Orellana te brinda una nueva vida. Gobierno Autónomo Descentralizado de la provincia de Orellana. El rinconcito de belleza natural que espera por ti. Orellana es fauna, flora, un sitial de coloridos encantos. Un recorrido a todo terreno por experimentar. La isla amazónica del ayer y hoy. Y majestuosos ríos que te unen, te conectan con tu interior. Un lugar fantástico para relajarte y practicarte en fortes extremos. Te deleitarás de nuestra exquisita gastronomía. Gente amable y solidaria que espera por ti. Gobierno Autónomo Provincial de Orellana. El pasado viernes se llevó a cabo en las instalaciones del Coliseo Federativo. La exhibición de físico-culturismo. Se realizó un concurso con diferentes categorías. Donde cada deportista daba a conocer sus atributos. Y se premió al mejor de ellos. Da por tres categorías. Novatos, junior y máster. En lo cual estamos cumpliendo con todas las tres categorías. Y aparte tenemos también unas competidores de body fitness y bikini coloráfico. Primera vez aquí en Orellana fomentamos este tipo de deporte. Y gracias también a la colaboración de la prefecta Guadalupe Iori. Que nos ha dado la oportunidad. Las personas que nos gusta este tipo de deporte. Y gracias a ella se ha hecho este evento. Y en el cual le estamos agradecidos a todos los deportistas. La presencia de deportistas campeones dio realce al evento. Además, los espectadores estuvieron muy concentrados en cada presentación. Ya que sin lugar a dudas, cada deportista mostró lo mejor de sí. Y esto gustó mucho a los presentes. Primera vez estoy viendo esto. Y la verdad, los chicos se lucen exclusivamente bien. De verdad. Otro de los eventos que encanta a la ciudadanía, amante del deporte, es el ecuavole. En los módulos del Mercado Virgen del Cisne se llenó de fanáticos. Quienes alentaban a sus equipos favoritos. Oscar Jiménez es una de las personas que llegó hasta el sector para disfrutar de este deporte. La mayoría de gente que se ha dado cita acá es por ver un excelente boli. Y todos los jugadores que han estado participando, pues, se ve que han venido preparados y están a la altura de lo que la gente quiere. Equipos de diferentes provincias llegaron hasta Orellana, pero los representantes de la provincia del Oro, en la categoría masculino, se llevaron al primer lugar. Se siente bien quedando en primer lugar. Y agradecemos también a los señores organizadores que nos han invitado para participar en este lindo evento que es el ecuavole. Mientras que en la categoría femenina triunfaron los representantes de Chimborazo. Felices de haber participado, agradeciéndoles porque todo el año anterior nos invitaron, este año también. Y esperamos que el otro también así sea. Estamos muy contentos. La emoción de los presentes se hacía notar en cada encuentro, pues ambas categorías demostraron todo su potencial en la cancha. Un deporte que año a año se realiza, gracias al apoyo y acogida de la ciudadanía. El rinconcito de belleza. Un lugar fantástico para relajarte y practicarte en fortes extremos. Te deleitarás de nuestra exquisita gastronomía. Gente amable y solidaria que espera por ti. Gobierno Autónomo Provincial Dorellana. La Prefectura Dorellana trabaja por el desarrollo y tu bienestar. Dayuma, El Dorado, San Carlos, 3 de noviembre, Unión Milagreña y Enocanqui. Ya son parte de la regeneración urbana que mejora tu calidad de vida. Más de 3 millones de dólares invertidos en la construcción de aceras, bordillos y adoquinado. Nuestra palabra se cumple. Con obras y no palabras. Gobierno Autónomo descentralizado de la provincia dorellana. Les invitamos a ver todas las sorpresas que prepararon las diferentes comisiones. Deportiva, Cívica y Sociocultural. Esto a continuación. Durante tres días se llevó a cabo la mejor feria de la Amazonía, la Expo Orellana 2014, la cual contó con muchas sorpresas y atractivos. Muchas organizaciones, comerciantes e instituciones participaron en esta gran feria que tuvo por objetivo dar a conocer a todos los visitantes variedades de productos, bienes y servicios. Las ferias acá en Orellana, El Coca, es una gran satisfacción una vez más participar y agradezco a la gente de acá de El Coca, que es gente muy compradora, muy sencilla, gente que le gusta las cosas buenas y una vez más les doy las gracias por haberme colaborado comprándome las gafas, los juguetes para los niños y gracias, ¿no? Y que El Coca prospere mucho más y vive El Coca. Excelente, excelente porque ha habido buena acogida, el servicio es muy bueno de parte de la señora Yori. Hemos puesto a los stands que sí, la gente reconoce muy bien los productos que tenemos y en todos mismos yo veo que sí, es una buena acogida. La atención es muy buena. Sí, qué bien, qué bien, por una parte se ve, ¿no? Porque siendo honestos, diríamos, o sea, aquí toman mucho en cuenta las nacionalidades, a los pueblos indígenas, ¿no? Y bueno, esta es una realidad grande que hay aquí y se ve que hay bastante apoyo, diríamos, pero ni en mi provincia mismo a veces no hay ese apoyo, diríamos, o sea, como se ve aquí, diríamos. Está muy bonito, está bien organizado. La verdad, hay ciudades grandes que nosotros participamos y no organizan tan bien. Está muy bonito el sistema de carpas blancas y lo que manejan de los uniformes de la gente y todo, está bien manejado. Ay, sí, muy bueno, muy organizado, esperamos que así sea para el otro año. Están buenas, sí, sí, está movido, si hay gente, está bien organizado. Además, se realizaron concursos como el canino, comidas típicas, el pez amazónico, la vaca lechera, entre otros. Muchas personas acudieron con sus familias a disfrutar de estos eventos y no perdieron la oportunidad de visitar los atractivos, pues entre ellos tuvimos al evento taurino. ¡No vas a sentir! ¡Eso está montado! La ex-borellana 2014 fue todo un éxito, pues dejó encantados a propios ya extraños. La velocidad y la fuerza de los motociclistas estuvo presente en estas festividades. En la pista de motocross, Tachín Racing Team, se realizó el concurso de motocross, evento que contó con la participación de corredores nacionales e internacionales. Al final, los mejores motociclistas de las diferentes categorías fueron premiados por las autoridades provinciales. Decíarte todo tipo de éxitos en esta carrera, contra el tiempo, porque el tiempo es el peor enemigo, digo, ¿no? Pero sin embargo, que sigas cosechando éxitos y gracias por venir a dar este espectáculo a mi pueblo. Muchas gracias y felicitaciones. Y en horas de la tarde, la adrenalina, los aplausos y los gritos de nuestros visitantes acompañaban en los saltos a los motociclistas del freestyle. Una rampa de 8 metros de alto y 36 metros de largo daban el espacio para realizar las acrobacias en el aire. Representantes de Chile, Colombia, México, Brasil y dos representantes de Ecuador expusieron sus mejores saltos. Sin duda, un evento que en las fiestas de provincialización fue un éxito total. Con la presencia de autoridades locales, provinciales y nacionales, se desarrolló el acto cívico al conmemorarse el 16º aniversario de creación política de nuestra provincia. A continuación se dio inicio el desfile cívico-militare, el cual estuvo presidido por la señora prefecta, consejeras y consejeros. Además, se contó con la presencia de autoridades provinciales y nacionales. El desfile contó con la participación de diferentes delegaciones de los sectores rurales de los cuatro cantones de nuestra provincia. Los miembros de las Fuerzas Armadas realizaron paracaidismo. Se entregaron banderas del Ecuador y de la provincia al gobernador y a la señora prefecta. En el Coliseo de la Federación Deportiva de Orellana se llevó a cabo la sesión solemne, en donde la señora prefecta dio a conocer el informe de labores del año 2013-2014. En este acto se realizó la entrega de un busto de Dayuma y la entrega de una lanza símbolo de los guerreros suave a la señora prefecta. Con todos estos actos, se dio por concluidas las festividades del 16º aniversario de vida política de la provincia de Orellana. Construyendo Futuro, el programa de tu prefectura. No te lo pierdas todos los sábados a partir de las 19 horas 30 por este canal. El rinconcito de belleza natural que espera por ti Orellana es fauna, flora, un sitial de coloridos encantos Un recorrido a todo terreno por experimentar La isla amazónica del ayer y hoy Majestuosos ríos que te unen, te conectan con tu interior Un lugar fantástico para relajarte y practicarte en fortes extremos Te deleitarás de nuestra exquisita gastronomía Gente amable y solidaria que espera por ti Gobierno Autónomo Provincial de Orellana Desde la mejor feria de la Amazonía Celebrando los 16 años de vida política Nos despedimos Les esperamos la siguiente semana en más de su revista informativa Construyendo Futuro El Parque Nacional Yasuní Pulmón de nuestro planeta se encuentra aquí Ven a conocerlos Ríos, montañas, lagunas, arcades, junto a la selva que tiene Orellana Toda una diversidad de belleza De una comunidad que progresa Las sencillas de sus mujeres En tu hospitalaria y honesta Esto es Orellana El paraíso de mi país Está esperando por ti No esperes a mañana Ven a Orellana El paraíso de mi país Está esperando por ti No esperes a mañana Ven a Orellana Ven a Orellana